Guardia Nocturna Un fuerte incendio que pudo haberse evitado se registró esta noche al interior de un predio baldío donde se acumulan grandes cantidades de madera. Esto sucedió a una cuadra de Periférico Sur, sobre la calle Carpintero, esquina con Hortelano, en la colonia Artesanos de Tlaquepaque. Algunos vecinos refirieron que ya se habían realizado varios reportes debido a que este terreno se destinó clandestinamente por algunas empresas que acumularon durante un año grandes cantidades de madera aglomerada, por lo que el riesgo era inminente. Todos los detalles de esta y más noticias los encuentras en el Noticiero de Guardia Nocturna Express en punto de las 10 de la mañana. Informó Quetzal Vargas. Ahora el Noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!